aquí aquí a ver aquí esto mismo entonces tú lo que haces es que cuando el show ya está le ponemos le damos vamos a ver por aquí estamos ya sale ya sale ya sale ya sale y entonces si ya estamos aquí entonces tú le das share ay dios mío ya ves lo que es la tecnología estamos aquí bienvenidos a maría marine life un miércoles más bienvenidos a mi hogar me encanta este lugar lleno de cámaras y luces o sea el lugar perfecto para todos vivir les presento yo sé que muchos la conocen a la maquillista de las estrellas mariela van magnato y bañato como pueden ver es argentina che como se dieron cuenta pues mira mariela hoy el programa es diferente amigos a todo lo que hemos hecho hoy mariela y el fashion guru que lleguen un ratito nos van a enseñar cómo maquillarnos y vernos hermosas cómo vestirnos para vernos fabulosas porque empezó la primavera primavera tal cual amiga mira lo que hice déjame mostrarles yo me acabo de pintar el pelo más rubio que les parece cuento sé que la primavera nos tiene como alteradas para que nos pongamos más claras y yo siempre soy sincera con mi gente me puse nuevas extensiones qué les parece vamos a dar la vueltita amiga yo quiero que la gente me diga qué opinan de mi pelo largo porque mira hasta donde llega y de mi pelo tan rubio que les parece mi nuevo look mi nuevo look primaveral pero bueno y me encanta que elegiste ese outfit que yo boté en tus redes para que te pongan acceso así que gracias mi outfit de echar pano que siempre la casa española que siempre me viste miren qué belleza es uy oye lo que va a pasar hoy les tengo una sorpresa bueno más adelante voy a regalarle entre todas las mujeres bueno y hombres que compartan la transmisión yo compartí voy a regalarles el vestido que yo usé para el evento de las 25 mujeres poderosas muy bien todas lo queremos ese vestido quien lo quiere quien lo quiere quien lo quiere pues mira el que lo quiera este vestido estuvo en una alfombra roja me tomé fotos con todos los artistas con todas las 25 y más mujeres poderosas que eligieron people en español que yo fui una de ellas entonces yo decidí que voy a regalar el traje hoy empiecen a compartir la transmisión más adelante le voy a decir lo que tienen que hacer para que el día que tú te lo pongas te vas a sentir así de poderosa como me sentía yo y como todavía me siento así que empiecen a compartir la transmisión mujeres que más adelante le voy a decir entre las que la compartan cómo ganarte y llevarte el vestido que dice la gente Zayda te dice bello tu cabello a mí me encanta el rubio y Nicky Zorrilla te dice María estás dura 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 bueno pero mira como el dermatólogo vayamos al grano porque te voy a decir una cosa que sea un grano lo tapamos con esta mañana este maquillaje que yo tengo Mariela desde esta mañana que yo estaba en otro evento que se llamaba la mujer la conferencia la mujer conferencia lo dije bien Jasmine sí señora mujer la conferencia entonces que sucede que desde esta mañana tengo este maquillaje no solo quiero que me lo retoques mira lo que a mí me gustaría que me hiciera que muchas gracias mi maquillista Nani un besito muy linda está muy gracias pero amiga yo siempre he dicho que las cejas son clave en un maquillaje estas cejas están ya despintadas de la mañana a mí me gustaría que tú me rehicieras las cejas si es posible y yo tengo una pregunta ¿te animas a desmasquillártelas? para comenzar y que las chicas a irán pero es necesario si vamos a intentar con una una aunque sea pero no dale yo me tomo el riesgo bueno vamos a desmaquillarme las cejas que pasa ahora la gente se va a dar cuenta que lo que tengo son tres pelitos no importa lo que pasa es esto maría vamos a ver el problema es que a veces vemos tutoriales y cosas que las cejas son demasiado marcadas o sea que si son el marco pero tenemos que hacerlo de una manera más natural como para que no se vea tan tan cuadrada y que nos agregue edad porque a veces una ceja demasiado marcada nos agrega edad o nos hacen la mirada muy rígida entonces como que mira ahí tienes la ceja divina no te olvidas y una cosa me siento como si estuviera en despierta américa porque ella sale en televisión todo el pie todo el tiempo entonces así me siento como las mes pero es mi modelo del día de hoy yo soy tu modelo del día de hoy así que bueno mira maría vamos a desmaquillar esto a mí me gusta hacerlo cuando se se pone la base cita luego pasan por las sedes a verme a ver cómo me veo y mira aquí está la otra para mostrar la diferencia no quiero para mostrar la diferencia entre que tiene que tomar nota es peinar las cejitas o sea si vamos a empezar a trabajar de una no vamos a podernos dar cuenta donde necesitamos rellenar entonces primero vamos a hacer peinar la cejita para arriba tranquila maría y cerrarme el ojito vamos a empezar por la parte de abajo porque por la parte de abajo porque es como el mal crecimiento del pelo de la ceja si vamos en contra se nos va a ver más artificial entonces comenzamos por la base de la ceja a ver si nuestro amigo se acerca capaz nos ve un poquitito más empezamos por el comienzo de la ceja vamos a hacer la parte de digamos la parte interna de la ceja al comienzo y vamos a ir para arriba pero cuando yo tengo una preguntita en pie cuando nosotras decimos el comienzo entonces que hay mujeres que empiezan la ceja así como frida calo desde acá hay otros que las empiezan acá buena pregunta exactamente si yo empiezo aquí acá acá como yo sé dónde yo empiezo esa muy buena pregunta es la simetría de la cara vamos a agarrar un pincelito una regla una lápiz lo que sea y vamos a ponerlo aquí donde pasa al costado de la nariz ahí es donde debe empezar ni muy adentro ni muy afuera la repítelo amigas repítelo entonces vamos a dar de nuevo vamos a repetir empezamos con un lapicito de un pincel o el mismo lápiz que vamos a usar lo colocamos ahí al ladito de lo que es la letita de la nariz no tiene que pasar y ahí comienza donde termina también maría y con de repente termina en cualquier lado quiere decir que yo me pongo esto aquí y ahí es como yo sé exactamente ahí es donde comienza exactamente y donde termina vamos a hacer exactamente lo mismo pero vamos a agarrar ese mismo ángulo de la nariz y lo vamos a atravesar y vamos a ver que tiene que terminar aquí ni aquí ni aquí ni acá ahí vamos a buscar la simetría y si somos un poquito más piqui si queremos encontrar el ángulo perfecto de la ceja es en 45 grados donde va el ángulo o a la parte superior que nos va a pasar como digamos miramos de frente al espejo que ahora te lo voy a hacer hacer vamos a encontrar la pupila y vamos a encontrar 45 el ángulo de 45 aquí y ahí donde va el ángulo o sea son mujeres lo tienen que escuchar si lo vamos a escuchar matemática incluida entonces vamos a hacerlo pero entonces quiere decir que vas a agarrar yo lo pongo yo no 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 esto es donde empieza donde termina donde acaba que obviamente la mía está bastante bien está bastante bien entonces pongo la pupila en el medio ahí y vas a girar vas a guiarte con esto ahí va a ser como una porción de pixar aguas y queda un triángulo aquí que esos 45 aquí así miras como una porción de pizza ok y ahí es ahí es donde está muy bien pero también chicas atentas porque a veces lo hacemos con el maquillaje guay se nos vamos a quitar las cejas y algún especialista nos hace eso estar atentas también donde nos hacen el arco donde nos quitan de más donde nos ponen algo porque eso también hay que ser conscientes ok bueno entonces ahora una vez que sabemos cómo comenzar a marcar las vamos a empezar por el comienzo que les dije vamos a hacer la base de la ceja hoy era lo que ya dijo vamos a comenzar por el comienzo por el comienzo no vayan a comenzar por el final tal cual arriba subimos arriba y bajamos abajo entonces vamos a hacer la parte de abajo aquí en la parte del comienzo nuevamente vamos a ir para arriba como van los pelitos de la ceja ese efecto va a hacer que se nos vea mucho más natural porque si de repente hacemos todo cuadrado así se ven líneas rellenadas pero no es que parece que fuera pelito lo que queremos es que la gente crea que ahí tenemos pelos no que estás solo pintado claro bueno una vez que hicimos la parte esa vamos a ir al ángulo para el ángulo no nos vamos a ir a la parte de abajo sino vamos a la parte de arriba de la ceja donde levantamos esa ceja y nos hacemos un pequeño lifting sin ir a hacernos cirugía sin ir a hacer cirugía por favor chicas que hay muchas cosas que podemos hacer en casa sin necesidad de andar haciendo cosas peligrosas entonces levantamos ahí la ceja lo hacemos un poquito más cuadrada y se nos va a atender a abrir ya lo que es el ojo porque porque la ceja es el marco del ojo tenemos varios productos como esto que es el lápiz que belleza entonces a diferencia de otra ceja que es más redonda la ceja redonda tiende a hacernos el ojo un poquito más caído o no de todo levantado y abierto entonces la ceja cuadrada no va a ser que el ojo se vea como un poco más levantado como de mala mexicana de tener la vela divina muy bien entonces si te gusta un poco más marcada podemos poner por ejemplo sombra color café o combinar dos colores de lápiz o sea todo depende de cuánto dramático nos queremos ir pero digamos que el dibujo sería ese qué opinas me encanta ver la diferencia vamos a ver si la gente claro que voy a decir que esta ceja estaba pintada desde las cinco y media de la mañana esta mañana pero quiero saber si la gente nota la diferencia y está diciendo la gente como mariel me dice o si mira mira se ve como que bastante dos estilos diferentes hay gente que le gusta más redondeada a mí como maquilladora me gustó un poquito más cuadrada mira otra cosa que yo quería que tú nos enseñara me gustó me fascinó gimme five very very nice crees que lo puedes hacer sí claro que sí ahora quiero que no lo puedo hacer te contrato a ti para ser maquilladora lo que sí les quiero decir que han visto muchos tutoriales y todo si de repente se nos pasa un poquitito el lapicito o algo lo que podemos poner es un poco de corrector y limpiar alrededor entonces también quiero mostrarte eso para que veas que es fácil de hacer ponemos un poquito de un corrector o un iluminador y enseguida que eliminamos esa parte todos estos truquitos en tus tutoriales la gente los puede conseguir claro síganme ahí mariela bañato beauty en facebook mariela bagnato beauty and face en facebook no en facebook mariela bagnato beauty and face suleika pérez está diciendo pongan la cámara más cerca para ver la gente quiere la cámara más cerca búscala y vamos vamos a las mincita por favor que se vea que parece que son pelitos lo que podemos y saber lo que vamos a hacer unos minutitos yo quería que tú me enseñarán un poquito el con tu círculo y vamos a ver si puede verla perece aquí está la ceja sin arreglar sin arreglar y arreglar ven la diferencia amigos se queda con la nueva ceja hay bueno se quedan con la nueva ceja fabuloso ok entonces vamos que ahorita llega vamos que nos llega todo el mundo llega todo el mundo se nos va el tiempo lo que quisiera es mira eso del famoso contour el famoso contour que la gente eso se alimentaron las kardachas el contour bueno el contour existe desde que por ejemplo existe el teatro y la película blanco y negro porque había que usar contrastes de colores para que se vean luces y sombras cuando no existía el color o sea que todo lo que es dramático o maquillaje artístico existía el contour pero bueno las kardachas le pusieron sus nombres le pusieron sus nombres ellas lo bautizaron y lo comercializaron pero en realidad existe hace mucho tiempo como todo lo que hacen amiga como todo se está todo inventado en realidad chicas solo le cambiamos el nombrecito entonces que es lo que hay que hacer se basa en la estructura ósea de la cara traducimos buscamos los huesos de la cara y ahí donde vemos los huesos vamos a poner las luces y las sombras para marcar el rostro entonces si queremos iluminar o destacar o agrandar usamos claro si queremos ocultar, achicar, hundir usamos oscuro entonces vamos a ir primero por el claro que vamos a hacer con el claro vamos a ir por ejemplo en la parte de la ojera que es esa parte triangular donde nos pega la luz arriba del puente de la nariz un poquitito en el mentón y quizás también un poquitito acá abajo de lo que es el pómulo y ponemos lo clarito lo cual vamos a esfumarlo yo estoy usando correctores ahora porque María ya estaba maquillada entonces vamos a dar un poquito de contraste con lo que tenía entonces ponemos un poquito de un corrector hidratante por ejemplo vamos a iluminar y vamos a traer esa luz al rostro para que parezca que está más levantado esa luz al rostro que lindo yo te voy a decir Mariela que yo hice este programa dedicado especialmente a todas mis mujeres bellas que les encanta verse hermosos que ya me lo habían pedido un programa María trae algo de maquillaje, de moda y tú sabes que eso no yo digo que tú eres motivadora como yo porque todas las que hacemos algo para que las mujeres se sientan bien consigo mismas las estamos motivando tal cual, no es frívolo el maquillaje son herramientas que tenemos para sentirnos mejor para conseguir un trabajo para presentarnos en alguna situación importante un novio un novio un novio para decir voy a una entrevista de trabajo es parte de la rutina no quiere decir que hay que estar súper maquilladas pero si de repente dices me encantan mis ojos pero no me gusta mi boca bueno, nos vamos a enfocar en los ojos que tus ojos sean más lindos, más grandes la boca es lo mío ok, usa un lipstick que te haga sentir más segura o sea, hay un montón de herramientas para sentirnos bien y el momento, hay veces que las mujeres dicen es que yo me siento deprimida no me siento bien, no tengo ganas de arreglarme precisamente porque te sientes de caída es que te tienes que arreglar amiga totalmente hay algo psicológico que sucede automáticamente cuando nosotras no importa cuán de caída nos sintamos pero si tú te vistes te pones un poquito de maquillaje automáticamente pum hazme la actitud de adentro hacia afuera totalmente al mal tiempo buena cara tal cual tú sabes que hay algo que se han dado cuenta no me pusiste blanqueador no, todavía no estamos mostrando como que del lado del otro blanqueador blanqueador acá póngame blanqueador acá tú sabes que los médicos tú sigues yo te cuento sí, 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 yo sigo sigo poniendo luz una de las cosas que los médicos han encontrado es que cuando una paciente una mujer está enferma en el hospital ya sea porque tiene depresión o porque está sencillamente enferma la acaban de operar el momento en el que el doctor sabe que esa mujer se está mejorando es cuando se empieza a arreglar cuando se empieza a arreglar y él dice se puso lipstick quiere decir que esta mujer ya se siente muchísimo mejor así que es algo que automáticamente nos hace sentir bien anímicamente nos levanta y tú sabes María que también en épocas de guerras posguerras cuando está toda la economía mal y bueno eso pasó en la primera guerra mundial y todo lo que más sacó la economía afuera fueron los labiales las mujeres iban y compraban labiales y así fue por ejemplo Elena Rubinstein hizo un imperio sacando su labial rojo posguerra wow o sea porque la mujer se sentía mal pero sigue pero a la guerra íbamos a la guerra vamos a pelear pero con lipstick puesto bueno y rapidito como pusimos la luz vamos a poner un poco de oscuridad para meter un poco las facciones entonces ¿dónde vamos a poner la oscuridad? abajo del hueso abajo del pómulo entonces nos vamos a guiar del pómulo y aquí vamos a poner un poquitito de oscuro lo ponemos alrededor también lo podemos poner debajo del hueso del párpado al costado del hueso de la nariz debajo del hueso de la quijada y ahí vamos dándole forma a todo lo que es el rostro y lo levantamos y le damos luces y sombras ay que lindo y tú sabes amigos les voy a decir una cosa que conseguir a esta mujer es más difícil que conseguir al presidente no que yo ande buscando al presidente pero como te busqué y vine a encontrarte en el evento en el evento de poderosas de people en español que estabas allí matiquillando a todas las celebridades a cuantas te tocó celebrar celebrar, maquillar perdón perdí la cuenta no cuenta en ese momento pero tú has maquillado a muchísimas estrellas como a ti ay que bella pero bueno muchos años aquí en Miami y la verdad con la bendición de poder trabajar con muchos artistas pero cuéntanos alguna de las artistas que hayas dicho que piel tan bonita tiene esta bueno May de Perroni de una piel muy bonita May de Perroni preciosa me ha tocado trabajar con Eva Longoria me ha tocado trabajar con Katy Perry Katy Perry oh my god fireworks fireworks y todo Ada Marie López que la adoro que ya tiene ese brillo que sale de adentro así que bueno la verdad que no me quiero olvidar ninguna para que después no se me hagan ninguna pero son algunas de las artistas que he trabajado mucho y son complicadas a veces las artistas cuando las maquillan no son complicadas cada una tiene su estilo y yo creo que por algo son artistas y son estrellas porque saben bien lo que quieren y lo que les gusta así que a veces cuando vamos cambiando por ejemplo yo me toca maquillar a alguien que no maquillo siempre siempre le doy mi sugerencia me gustaría hacerte esto o aquello porque estamos creando un concepto para una alfombra para un video para algo pero realmente yo toco madera toco madera no me ha tocado gente muy complicada y lo que puedes hacer cuando haya alguien complicado te voy a decir cuál es el secreto dame el truco María te voy a decir cuál es cuando te llamen tú le dices estoy tan ocupada no 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 porque acá en Miami nos cruzamos todos y después estoy bien ocupada ahora con Instagram y Facebook te ven si estás ocupada o no no puedes mentir bueno me pusiste la luz acá ya pero quieren ver un poquito la diferencia no sé si lo llegan a ver póngame la cámara desde acá arriba así para que la gente vea la diferencia de la luz vamos a ver cómo se ve se nota que tengo más luz acá como me veo mi gente la gente no me ha dicho todavía qué le parece mi nuevo look más rubia y con el pelo más largo bellísima les ha encantado María y les repito que hoy estoy regalando el traje que me puse que lo quiero estoy concursando tú estás concursando el traje que me puse para las 25 mujeres poderosas de HR and Pano US hoy lo voy a regalar entre las personas que compartan la transmisión y en un ratito más le voy a decir lo que tienen que es más le voy a decir ahora tú me das un segundito aquí para quedarme pero antes la gente te está diciendo que quiere que te hagan la otra cena claro que te la haga que te la haga porque me quedas diferente a él que se la haga ok está bien pues vamos a hacer rapidito tranquilo vos mientras sigues contando cositas bueno yo lo que le voy a contar es que el traje que yo me puse para las 25 mujeres poderosas de People en Español que me sentía bien poderosa ese día divina tuviste Miss Johnson me encanta uno anaranjado de el char and Pano de la casa española me encantó que ellos tienen tiendas en todos lados en los en Rusia en los Emiratos Árabes wow en España en todos lados y ahora llegaron aquí a Estados Unidos a Miami no no solo eso están aquí en Brickell al lado de mi casa en el Brickell City Center entonces el outfit que ellos me ayudan a vestirme aparte de que mi estilista también ya asesora claro mi Mickey Bon un besito mi Mickey que anda por ahí entonces dale un paneo para que vean el traje que voy a regalar el que me puse para las 25 mujeres poderosas que el público fue quien lo eligió así que voy a estarlo regalando la gente todo lo que tiene que hacer es compartir la transmisión además de compartir la transmisión vayan a la página de Edge Chat & Panel y le dan like a la página ya sea en Instagram o en Facebook y luego hacen un comentario donde está la foto mía en el website o en el Facebook o en el Instagram de ellos yo salgo con el vestido hacen un comentario y ponen hashtag mariamarinlife y eso es todo lo que tienes que hacer y vamos a decir quien es la ganadora y si no te lo ganas tú se lo puedes regalar una prima si dices que hay es que eso a mí como que no me Jasmine lo quiere o si es un caballero se lo regala la novia atentos chicos a participar y así que ese fue el que me puse para las 25 poderosas claro este a 20 ese y otro otro de ellos muy lindo también no sé si viste un pants un john sub rojo ah sí el que tenía las mangas así divino también es que es muy difícil elegir menos mal que la gente te ayuda porque yo a veces no sabría por eso es que yo hago una de las razones por la que estoy regalando hoy ese vestido es porque mi gente ustedes gracias por siempre darle like la gente me dice mira maria este es el que me gusta comparten siempre todo lo que yo hago así que por eso en agradecimiento a que ustedes me ayudan a vestirme es que estoy regalando hoy ese vestido así que compartan la transmisión si se lo quieren ganar que le parece ya acabaste las cejas así solo te voy a poner un poquitito de brillo de labios como para estar completas y bueno ahí dimos un poquitito de la explicación de lo que son las cejas y el contour rapidito en vivo chicas pero cualquier cosita nos siguen preguntando nos siguen preguntando bueno que te parece ay me encantan las cejas claro que si mira que bonitas I love it bueno ahora lucirlas maria thank you thank you vamos a lucirlos vente para acá espérate foto foto fotógrafo foto menos foto y que salga venga para acá bella bella a la gente le encanta maria que dice la gente le encanta tu cabello le encanta en la cena venga 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 que tenemos otro invitado acaba de llegar están golpeando la puerta el fashion guru ay espero estar bien vestida no claro que si nosotros sabemos vestirnos pero un empujoncito nos ayuda yo te voy a dejar aquí que yo sé que tienes que recoger tus cositas y déjame ir déjame irle a abrirle a la puerta y quiero que me sigas diciendo lo que está diciendo la gente por aquí pero sé que me enredo en los cables vamos a ver ya voy ya voy ay tan lindo mi fashion guru él es el que tiene el show el hospital de la moda aquí llegó cuánto tiempo pero tú con estilo oh my god obvio él llegó perece perece con su bag fluivito claro a mí me dijeron que venía a enseñar a la mujer a verse mejor ¿verdad? mira que chulería hombre preparado vale por dos bienvenido a mi hogar ay me encanta tú sabes que aquí hemos hecho radio yo soy amigo de la casa lo que yo casi ya estaba armando una huelga de hambre allá abajo porque no me habían invitado y esta es la tercera temporada pero mira pero te voy a decir una cosa para que veas lo importante que eres tú y Mariela que este es el final de la tercera exitosa temporada de María María estamos cerrando esta temporada con broche de oro estamos cerrando la temporada con broche de oro mira Carlos y Mariela ay que detalle viste como me preparé para recibirte es una mujer muy protocolar mi amor tú conoces a Mariela ¿quién es Mariela? ¿quién es Mariela? mira amores no soy Mariela Encarnación esa es mi otra adoración Mariela Encarnación la versión ralina gracias entonces déjame decirte que sí que este es el final de la tercera exitosa temporada de María María nos vamos a tomar de vacación dos semanitas no se me desesperen y regresamos en abril 11 con el sol y va a haber nuevo horario el nuevo horario de María María Life va a ser a las 7 de la noche hora de Miami muy bien la gente dice pero que hora es en mi país bueno usted averiguó que hora es en Miami le resta le sume y le multiplica y sabe cuando es claro mira pues que honor tenerlos a los dos mira las cejas que me dejó Mariela ¿qué te parece? Mariela con su mano mágica viste que linda de arriba de las cejas entonces te cuento esto que siempre que vienen los invitados a mi casa yo quiero que ustedes se sientan como en su hogar y mira lo que hice una de las cosas que hice para sorprenderte y a ti también miren para que vean para que veas que yo se ve cocinaste cocinaste María dime si tú sabes que es esto cocinaste María bueno lo hice yo y me ayudó Dieguito ya empezaron a salir los cómplices mira a ver si tú sabes que es esto Mariela a lo mejor tú no lo conoces que cree la gente que tengo aquí vamos a ver algo dulce no no es dulce es salado un poquito puertorriqueño se maja ay mangu y tú no sabes el tiempo que yo tengo ay mangu dominicano me hicieron no 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 yo me voy a mudar aquí en casa de María María en live haya o no haya programa ahora Mariela va a decir pero y por qué mangu y qué pasó con un churrasco una empanadita eso qué pasó qué divino me hicieron mangu amiga no pude conseguir unas empanadas unas empanadas argentinas como eres tú de Argentina pero mira para que vean lo que yo hice que detalle y no quiero que se ensucien ninguno pero tráigame la ollita y las pinzitas para que adivinen que hay ahí adivinen que hay ahí señoras espérate 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 miren lo que hay ahí que cebollita ah no pero esto es una casa dominicana como un plagiado cebollita entonces esta cebollita miren como es espérate es más tráeme un tenedor de allí si me haces el favor por favor primero que yo quiero que la gente que está sintonizando en este momento que no tienen idea de lo que es María pero eso no es de tinería yo me lo voy a comentar que no tienen idea de lo que es un mangú miren como es esto es plátano pisadito verde que sirvió verdad entonces lo echamos a hervir con agua y al agua le pusimos sal y después le echamos aceite de oliva mientras lo majábamos y le echamos ajo Diego ¿cómo que no le echaste ajo? es que a mí no me gusta el ajo espérate un momento Diego me hace quedar mal espérate un momento ¿tú no se le echa el ajo al mangú? se le puede echar ajo se le echaba ajo yo que soy loca con el ajo y es muy bueno el ajo María pero esto es para comerse de verdad me no me voy a dar que sea utilería después quiero que más le echaste esto a lo mejor no es ni mango chico que no pique no 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 se puede delegar nada olvídate de eso como dice you're fire échale el ajo échale el ajo espérate un momentito miren entonces miren cómo es esto mi gente esta cebolla yo la martigüé bueno Dieguito la martigüó mejor dicho no 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 pero si lo hicimos entre los dos esto se le pone la cebollita aquí arriba dime que esto no se ve sabroso esto es delicioso ¿tú lo has probado Mariel el mangú? sí ah ok de verdad yo he viajado a República Dominicana he comido mangú he comido zancocho que también es bastante parecido la gente está diciendo mangú power yo no puedo pensar yo quiero probar hasta ahora que uno viene cansado entonces le voy a decir algo los podemos probar así lo que pasa que no quiero que nos ensuciemos lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una probadita para que me digan si quedó bueno aunque él no le echó ajo entonces pobre Dieguito sabía que te tenía que maquizar y no quería espérase así que mire es más como lo que vamos a dar es una probadita vamos a ah sí espérase maría pero esto esto no lo podemos comer después de chavar claro después del show yo tengo los los sandwichitos desmontaditos tenemos mangú divino pero vamos a a ver aquí a ver vamos a ver aquí ustedes prueben una esquinita y si quieren volver a probarlo tenemos que lavar la cuchara porque si no me regaña la gente vamos a ver cómo está eso calificación calificación maría mira y si quieren sin lavar la cuchara ustedes entren este rinconcito es mío nadie lo vea tú bailo a merengue yo bailo a merengue ¿cuánto era dominicana? ¿cuánto era la merengue? pum pa pum pa y yo bailo también dura está dura bueno muchachos miren qué les pareció buenísimo delicioso me apunto la receta mira ay Dios mío se me cayó algo por aquí ayúdame qué quieren de tomar lo que se guste tengo de todo pero como estamos cerrando la tercera exitosa temporada de María María Life se me ocurrió celebrar con champaña ya no se diga más vamos a beber aquí entonces Dieguito ayúdame con eso María pero si tú me das alcohol después la lengua se le destraba a uno tú después uno empieza a decir cosas y me dice ni que no vamos a hablar de lo mejor y lo peor he vestido entonces después yo empiezo empieza mira quiero que se te suelte la lengua porque yo te voy a preguntar a ti en el evento que nosotras estuvimos que yo sé de las mujeres poderosas de People en Español ¿quiénes tú crees que fueron las más acertadas en su vestuario y las menos acertadas? hay una que fue como un arbolito por eso te lo cuento más adelante más adelante quiero que tú nos digas pero mira ¿quién me abre la champaña? tú sabes que mi fotógrafo es el oficial el maravilloso mi fotógrafo es el que Héctor Héctor mira la gente la gente siempre anda preguntando que si Héctor está soltero o no Héctor vamos a hablar de eso para la gente entonces cuidado entonces mira esto es manguvio clicón yo me voy a mudar aquí la habitación que te sobra porque dime yo sé mira pero hablando del amor y todos esos temas del amor Mariela se comprometió hace poco así que chicas me mandan consejos todo porque estoy totalmente perdida como que estás perdida tengo que empezar por algo y todavía ando como que con las ideas dando vueltas y el novio el prometido maravilloso de Mariela aleluya el prometido maravilloso de Mariela le dio una sorpresa para el compromiso ¿qué te hizo Mariela? me llevó a Nueva York en el Central Park me hizo la sorpresa y me llevó a comer y cuando llegué estaba mi mamá mi papá mi hermana mi cuñada mi sobrina mis suegros todos o sea el príncipe el anillo de la abuelita el anillo de su abuelita el anillo de su abuelita hay que escribirte un libro hay que escribirte un libro porque esos príncipes no existen pero te que no mueve el teo para que lo vean el anillo de la abuelita el anillo de la abuelita y bueno parte de la familia vino de Argentina la otra de Miami así que de Argentina para el compromiso para el compromiso sorpresa pero como que nada pero María hay que hacerle un libro porque esos príncipes no existen no la gente la gente quiere otra vez ver el anillo y Héctor quiere tomar la foto y acércate acá que estamos todos así que esa foto quede así mira entonces escucha esto aquí lo interesante amigos es lo que tú no sabes es que el prometido de ella y ella vivían lejos había distancia cuatro años cuatro años viviendo lejos él en Argentina y yo en Miami o sea no que por eso no viaja a Argentina yo pensaba que era por clase de maquillaje ahora entiendo ahora entiendo Mariela dije voy a dar un curso a Argentina hay que trabajar cuando uno viaja ya entendi está caro el pasaporte pero oye pero ve acá tú crees entonces que si funciona el amor de lejos si no queda otra alternativa si hay que tener mucha confianza mucha seguridad mucha paciencia y mucho amor sobre todo pero bueno siempre que hay una buena comunicación y lo que yo siempre le cuento a María a la gente es que uno no tiene otra cosa más que poder hablar por teléfono entonces a veces como que se comunica mucho más ahora en el tiempo que vivimos que está en el teléfono trabajando a un lado al otro nosotros tomamos el tiempo y todas las noches hablábamos antes de irnos a dormir y nos comunicábamos mucho y teníamos que a veces porque los hombres a veces no hablan mucho por teléfono entonces le costaba un poquito al principio pero bueno teníamos que hablar mucho mucha confianza como le decía y siempre como un objetivo saber para dónde iba la relación y todo y yo le quiero preguntar a la gente ustedes creen déjenme pasarle por aquí una copita gracias vamos a brindar ay perdón ladies first se le iba a pasar se le iba a pasar ay yo yo soy un tan caballero claro como si él no supiera vamos a brindar por el gusto de tenerlos aquí en mi hogar gracias porque cerramos con ustedes una exitosa tercera bueno primera segunda y tercera temporada así que salud y gracias por aceptar la invitación a los dos gracias a Dios que me habría invitado porque era una huelga que le iba a hacer allá abajo gracias a Dios tú sabes que yo te adoro te adoro nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo y tú sabes que yo nunca he sabido de dónde salió ese nombre del fashion guru ¿quién te lo puso? esto me lo puso un manager que tengo un manager amigo de familia y vente vamos caminando y me consiguió un trabajo María en Escándalo TV con Charitín en Univision y demás y me dijeron sí porque hay mucha gente que habla de moda y cosas tú tienes que ser el mejor que hable de moda y me dicen tú vas a ser el fashion guru y yo ¿qué? eso es una responsabilidad muy grande yo pensé que iba a ser como brujo con turbante y todo entonces Karina Rosendo Jessica Benítez Luz María Doria que es la productora de Tierra América pues ellas conspiraron todas para ponerme ese nombre entonces de ahí se quiso el mote se hizo y ahí bueno pues salud por el fashion guru que mira te voy a decir una cosa date la vuelta que este te tiene cara conocida este vestido mi amor eso es de Mima mi amiga de Sergio Campano ellas son amigos de la casa de hace mucho tiempo me encanta porque la calidad de la ropa es excelente y le puedo decir que tienen una selección muy exquisita en cuanto a moda precio y calidad ay que lindo pues tú sabes ese anuncio Mima ya tú sabes pues mira lo estoy regalando hoy estoy regalando hoy el vestido a quienes compartan la transmisión yo lo he compartido muchas amigas que me necesitan participando amigas yo le dije a la gente o no no se lo dije se lo estoy diciendo ahora tú y yo hablamos de lo que tú haces tú sabes esto Mariela que todas las mujeres somos cálidas o frías cierto en todos los ámbitos en todos los ámbitos somos cálidas o frías pero sobre todo explícale cuando se a veces algo no nos queda bien y no nos damos cuenta que es que no estamos usando el color que va con nuestra con nuestra con nuestra con nuestra con nuestra con el subtono de piel miren esto se llama la codificación de color a sí mismo codificarte a ver a cuál estación tú pues perteneces nosotros los humanos todos no importa el color de nuestra piel sino el subtono de la piel que es este que tenemos acá y el iris del ojo nosotros vamos a categorizarnos por las temporadas del año primavera verano otoño invierno y esas temporadas tienen una carta de color específica a la cual te vas a pertenecer y que va a pasar escuche bien señora que esté en su casa y anote y busque la mayor información que pueda porque yo creo que este es el secreto mejor guardado de las celebridades aquí vienen aquí vienen pues los trucos mire usted va a poder bajar increíblemente hasta 10 años con solamente saber seleccionar el color idóneo que va con tu estación eso María a todos les pasa que un día uno se pone un color y la gente le dice pero es que tú tienes como el bonito revolteado hoy tú te hiciste una lipo tú bajaste de peso te cambiaste el color de pelo te pusiste botox ¿qué hiciste? no es que usted de manera inconsciente seguramente pues seleccione una ropa que tiene los colores que van con usted pero usted escuche el poder de la imagen es eso saber controlar como dice Mariela pues todas las técnicas de maquillaje que vayan a tu rostro que vayan contigo entonces si usted sabe el color usted lo que tiene que usarlo y sacar del closet lo que no va a conocer porque ¿qué pasa en el sentido contrario? cuando no te pones el color que va contigo se te ve la piel destrozada tus ojeras salen y brotan ok pero como nosotras sabemos y ese es el secreto que él trae hoy apunte amiga comparte el programa porque le vas a decir en este momento como elegir prácticamente el color que va contigo mira yo traje ahí en el bultito donde ande por ahí necesita una voluntaria que no tenga mucho maquillaje puesto una voluntaria que no tenga mucho maquillaje puesto ajá de las que andan por acá vamos a ver abre por ahí vamos a ver usted tiene que ponerse vamos a sacar esta silla dale vamos a sacar esta silla ajá ay a mi me gusta que esto es en vivo aquí no hay comerciales haciendo otro brin el programa está hecho ay que fabuloso ok entonces que tú quieres que pongamos alguien sin maquillaje la voluntaria tú te lo pones mira Mariela Mariela mira a ver mire vamos a ponerle un poquito aquí viene la cosa de Santa no mentira esto son los que esto te voy a explicar pero por qué tengo que estar sin maquillaje hazlo conmigo por favor ok vamos a hacerlo contigo porque se ve más claro pero te voy a decir ok pero entonces se supone ahí señora Marín vamos a hacerle su codificación mire codificación y lo que vamos a hacer es a determinar a qué grupo de colores o a qué grupo de estación pertenece María si son los colores fríos o si son los colores cálidos si son los colores cálidos va a ser otoño y va a ser también el verano y si son fríos va a ser la primavera y el invierno ok entonces o sea que todo lo que hay que conseguir es un pedazo de tela dorado y uno plateado para la primera fase después si usted quiere saber más con más ahínco y con más detalle pues determinando a cuál de las dos estaciones a quién usted pertenece vamos a saber más en detalle pues veale vamos como el dermatólogo vayamos al grano a ver cuál me queda mejor bueno cuál ustedes creen que me va a quedar mejor el plateado o el dorado mira esto si tú eres de esto vamos a ver si soy cálida o fría me saco el pelo por afuera no 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 porque inclusive es bueno que lo apuntes esto esto va a influir hasta en los tonos del color del pelo porque es el marco de la cara que te tienes que hacer si por ejemplo a ti no te van los dorados no te van los amarillos no te van los ocres tiene que cambiar del color a unos fríos que son los negros vamos a ver qué dice la gente de cómo me queda el dorado pues yo no veo pero usted vamos a ver oh wow así como una abierta hay que taparte todo como la virgencita que no se te ve el pelo que no se ve el pelo porque después influye en qué en cuál es el color que me queda más bonito vamos a ver qué opina la gente cómo me veo con dorado definitivamente tú eres una mujer cálida pero si no me has puesto el plateado pero que veo tu piel no sé si lo notan ustedes mucho más rozagante cómo me veo con dorado ahora tú verás la chica dorada el efecto contrario cuando te pongamos el plateado ya verás cómo te vas a salir bueno dale ok bueno pero la gente está diciendo que sí que ese y no han visto el plateado vamos a ver cómo me queda el plateado a ver qué opina la gente vamos a ver dorado yo pienso que hay una mujer y después quiero que te lo hagan a ti Mariela vamos a ver vamos a ver entonces vamos a hacer esto lo mismo tápate el color como que el color no perdón que me tape el color dorado amor definitivamente usted es de color cálido mira como la piel se te ve más apagada más apagada inclusive súper apagada y mira las líneas de expresión que no tiene ellos una muchacha que tiene 22 años que va a cumplir en serio no me va el plateado para nada María se te ve le voy a explicar científicamente que parezco un chocolate de Hershey no mira mira ya del ojo del punto de vista un poquito más específico mira tienes acá unas la piel craqueada que no se te veía con el dorado se te veía la piel un poco más soft más suave como que teniste photoshop bueno pero apúrese en esta parte porque no quiero que se vea mucho de esto y las líneas de expresión que tienes acá también y las ojeras se ven oscuras entonces ella todo lo que sea azul pues póngame el dorado otra vez para quien acaba de sintonizar para quien acaba de sintonizar que me vio de plateado arrugada ahora que se dé cuenta ella me amó entonces esta es la diferencia otra vez más total total maría yo quiero que tú veas el programa después que lo grabamos claro porque ahora mismo no me estoy viendo si ustedes se acuerdan ella tenía acá unas ojeras que no tiene que simplemente se le acentuaban más y si se dan cuenta la piel se le pone como más soft automáticamente y no hemos hecho nada ya está sentada en el mismo lugar y no hemos puesto ningún filtro y puedo aclarar algo yo hablando del tema del maquillaje aplica totalmente lo que está diciendo el fashion guru y qué pasa a veces vienen y me dicen me pongo corrector y se me ve peor y se me ve más ojera por ejemplo la que tiene tono frío como dice el fashion guru tiene que ir a correctores más rosados en cambio con maría siempre usamos correctores más amarillos porque el amarillo claro más naranja más amarillo como yo que tengo un corrector naranja abajo claro porque yo soy de tu tono porque el tono es cálido y algo muy importante que esto no tiene que ver mira María es súper blanca y yo soy súper así como tostado que viene de fábrica y tenemos y compartimos la misma estación esto no tiene absolutamente nada que ver con el tono de piel no es que toda la gente blanca y rubia va a ser cálida y no es que todos los morenos como yo así espectaculares vamos a ser verano también por ejemplo Mariela con solo mirarla yo no sé tanto como tú pero creo que ella es dorada igual que yo vamos a probarla porque puede ser increíblemente sorprendente es sorprendente en serio no y puede ser que ella no sea dorada y tiene más o menos una similitud vamos a ver que dice el público ustedes que creen ya que es dorada o plateada dorada dorada ella es una matalía dorado yo creo que es dorada vamos oye pero este tip está espectacular vamos a ver como se ve yo quiero verla desde acá no lo pasará no tiene ningún efecto mágico vamos a verlo con el plata hasta ahora a ver qué tal es un efecto mágico Dios conía lo que dijo no tiene un efecto mágico no no como que no como que dice que dorada la gente está diciendo que dorado que dorado vamos a verlo señal vamos a verlo con la comagazia exacto a ver wow tienes toda la razón ella es definitivamente de colores fríos tú eres guiada y ella ven la diferencia la notan en cámara si el fotógrafo allí lo va a anotar luego vamos a hacer un before and after para que la gente lo pueda ver en casa pero mira inclusive María como toda esta parte de acá se le puso como que le pusimos el filtro de facetune así déjenlo conmigo amor tú te pones ella todos los colores con los ojos celestes puede ponerse todo lo que son los plata los colores celestes los grises toda esa gama puede usarla y tú lo que es impresionante es que tú eres rubia blanca igual que yo sin embargo tú eres cálida entonces quiere decir amigos que tú no te puedes dejar llevar que porque eres rubia porque eres blanca tú buscas y esos pedazos de tela cuestan caro donde uno los consigue mi amor mira aquí en el Dantado de Miami esto te puede costar alrededor de 2 dólares un pedazo como este en Walmart venden muchas telas en Walmart también y esto como 2.50 y sabe lo que quiero tratarlo con una trigueña ahora una trigueña fabulosa que venga la trigueña que venga la trigueña que venga la trigueña que pase la trigueña a ver pero espérate antes de que se lo ponga que dice la gente mira ella ya anda haciendo de todo trabajando ok pero antes de que yo de mirarla por encimita pienso que es ay no sé que tú crees que es dorada yo creo que sí que eres dorada mi amor y si tú sabes otra cosa que no eres tú estás dispuesta a cambiarte el color de piel no de piel de piel de pelo de pelo de pelo de pelo sí tú dime tú dime que yo lo hago dale vamos vamos si te lo tienes que poner así verde con todo retuncero que te incluye está la moda póngale por acá vamos a ponerle a dorada a ver ahora que dice la gente que ustedes creen que ya me va a ser dorada incluso otro tip apoyando a mariela hasta para los labiales va a ser importante que no se pongan lo que no van en su temporada mira a ver es que no van la temporada o qué déjame mirarla pues yo no veo nada espectacular yo no veo nada espectacular perdona de citripio no voy voy de Hershey's entonces si yo no vi nada espectacular que vio la gente vamos a ver la de plateada vamos a ver la hora de plateada dice jasmine dorada vamos 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 a ver ahora qué está pasando jasmine ves tú eres de colores fríos definitivamente igual que Mariela y es morena ¿ves? Mariela nos vamos nos vamos a tomar sí, mañana me vengo así con uno así ¿sabes qué? ¿sabes qué es la mala noticia? ¿cuál es? pues que ya la vas a hacer más fuera ¿qué me tengo que poner? te tienes que irte para si te quieres mantener así como los colores achocolatados pero el amarillo esto de amarillo puro amarillo tiene que irse ya de tu vida si no te lo quieres poner y llevar a negro, 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 negro que sería lo ideal y que si lo puedes probar con una peluca que eso es otro truco usted va a un beauty supply y empieza a mover a hacer peluca como una loca y entonces se tira fotos y usted misma se va a dar cuenta del impacto con los diferentes tonos pero trata de buscar y con tu peluquero que tenga su peluquero que tiene un ojo más profesional los colores ustedes saben que la nomenclatura se arman con un color es el resultado de la mezcla de varios entonces el color que te pongas no puede tener una base amarilla de ninguna manera ceniza claro porque obviamente el amarillo no va a ir con esta belleza que te queda aquí amiga ¿me estás viendo? ya estás viendo entonces tienes que ponerte inclusive hay unos tintes como que son negros pero tienen como unos tonos azulados que también los puedes utilizar y si cuando seas así más mayor te dejas los pelos blancos y te pregunto ¿sirve para los hombres? totalmente yo te digo ¡Diego! 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 para todo el que es humano sirve ¡Oh my God! ¡Wow! y antes que te quites el quítate este sí, sí suéltate el pelo y te voy a preguntar Mariela lo mismo sucede con los labiales hay labiales que son fríos hay labiales que son sí todos los tonos azules rosados todo eso va a tirar más para lo del frío y después los colores más anaranjados rojos van más para lo del cal el tip es para las que sean de las estaciones frías es que no se pongan nada que tenga una base amarilla y el caso contrario es que no se pongan una base que tenga ni contenga azul ok ok vamos a ver si Diego usted busca en Google que Google se las sabe toda vamos a ver él tiene la piel muy roja de repente esto no le va porque la idea también es contrastar está tenso no Diego tú no eres déjame ver ¡ay no Dieguito! ¡ay no! equipo flaco no 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 está peleando con Diego la manta dorada dale a ver plata sí es este aquí lo ahogo dale vamos a ver sí definitivamente Diego esto es mira cómo se te da piel inclusive como él tenía la piel un poco así como naranja como decimos y con esta déjame verlo con esta tela se le ven mucho más cerrados los poros mucho más cerrados los poros así que el ah no negro no está tan mal pero si te tienes que evitar los verdes ese tipo de colores que van un poquito más otoño que van a dar más a cálido o sea que ponte cosas así como tienes negra que está muy bien y gris ¡ay qué lindo! pero de nuevo el tecita miren de la vueltecita mi Dieguito o sea que entre mi fotógrafo y mi asistente de producción todas las mujeres siempre andan locas con ello gracias mi Dieguito gracias vamos a poner esto para acá atrás entonces entonces como vamos a volver a brindar María porque usted está brindando aquí espérate brindemos espérate vamos a brindar ¿dónde está tu copita? vamos a abrir ¡ay! ¿más gente? ¿quién está ahí? Jasmine ¿quién está ahí? sí, sí espérate yo no estoy esperando a nadie yo no estoy esperando a nadie este escándalo que yo tengo aquí es la policía eso puede ser el manager de la parte del building claro con este escándalo mira toma salud salud te iba a decir ahora sí que te voy a poner en tres y dos ¿por qué amor? porque ¡oh my God! ¡y vine con tus ratos! es súper tarde de nuevo seguro que sí ay cómo tú estás qué bella qué hermosa pero a esta hora es que tú llegas sí no, no, no un tráfico horrible déjate presento entra para acá hola ¿cómo estás? saludos conoce a Carlos hola ellos me dan mis zapatos hermosos de nuevo entonces yo le llamé al pobre vengan para acá vamos para allá seguro Carlos mira yo no sabía José Carlos Caravaggio entonces José yo pensé que ya no ibas a llegar y me tuve que me tuve que poner otros zapatos no, pero ahora vamos a ponerte ahora algo precioso que te va con eso yo lo que hice fue que yo le envié a él la foto del outfit ¿verdad? entonces él me dijo no te preocupes me mando fotos como hace siempre en el acercoración ando con la mente pensando en mis cosas porque tengo por acá a Carlos y por eso imagínate Carlos siéntese por aquí Mariela te puedes sentar por acá en lo que un momentito aquí pues mira entonces yo le mandé la foto y él me mandó una foto no sé ni qué me traíste pero mira yo sabía que tú te ibas a poner eso yo te estoy siguiendo por las redes y este es el perfecto zapato para ese outfit porque tienes un color sólido así que vamos a darle un contraste a ese outfit con este zapato ay pero hermoso ese zapato viste wow vamos en primavera o sea ya es flores y todo eso me encanta lindo yo soy ocho y medio me encanta mira que lindo que Mariela está aceptando de una siena para la boca que bello vamos a ver me encanta bendito y tú sabes de dónde él viene manejando de dónde la tienda de Nobus nueva que él es el manager es en Pembrook Pines y tú te imaginas que es una tienda nueva que te va fabuloso si ahí estamos a la orden seguro que sí ¿cómo es que se llama el mall? el mall donde estamos localizados es Pembrook Lakes Mall Pembrook Lakes Mall vamos a notarme porque no te me caigas aquí mira eso ese es el perfecto no puedo contigo Mariela también estoy preguntando ¿dónde pueden comprar esos zapatos? en Nobus en Nobus pueden comprar estos zapatos si vives en Miami si vives en Puerto Rico tenemos también website ay visiten el website dile cómo encontrar el website el website es nobusshoes.com ¿qué les parece? la misma esa de Nobus es la misma esa de Shoes todos juntos vamos a ver mira qué lindo qué belleza déjame me traes la silla mi amor por favor para acá yo era ideal para la primavera con las flores oye bendito pues yo me tuve que poner otros porque como pensé que no ibas a llegar bendito aquí estamos aquí estamos que no se me vaya a caer pero ¿sabes qué? yo soy glotona quiero ver es que yo sabía eso y por eso te traje otras opciones más suerte que me hice los deditos de los pies para este segmento déjame ver mira como yo sé que a ti también te gusta ver pero estos me encantan que dice la gente de este primer pan déjame ver la gente dice que se ven bellísimos mucha gente que ya usa novus si pues mira tenemos esta otra opción que es un color más plomo así de fiesta porque después de aquí ¿verdad? puedes irte de fiesta o algo por el estilo pero no es eso adelante mi amor que eso te queda mejor esto te gusta venga acá fachón guru ¿usted cree que este está mejor entonces o qué? no los dos pero no podemos hacer negocio que te vean los dos vamos a ver qué dice la gente el de plomo vamos a ver ay este me gusta por el color como que resalta con el outfit que tengo puesto si está muy bello wow bello viste ya me sé tu talla viste si yo sé vamos a ver qué dice la gente vamos a ver están hermosos los dos Mariel que es tú gracias igual que tú quieres Mariela cuál te gusta más y bueno para la noche esto es para el día los estores ay se ven bellos los dos pero como yo soy hijo de Charitín ella se puede poner eso a las 12 del mediodía normal normal como si nada un beso vente oye te voy a decir que la verdad sí sí la verdad que sí que si fuera de noche me pongo esto pero hay otra opción también porque verdad esto es un poco de fiesta esto es para la tendencia de spring que es el de flores y yo quiero que esté y si te da con cambiarte un jeans yo quiero que te veas todavía más bella así que este es el último modelo que nos llegó a todas nuestras tiendas lo estamos utilizando en nuestras campañas un modelo hecho en piel y viene de Brasil mira que hermoso pero rojo con pink ah no eso es para otra ocasión para otra ocasión María tú has oído el dicho que acababa yo regalado tú lo coge adelante y después tú lo coge y después hablamos de eso ya pero tú sabes que yo te voy a decir ay que lindo pero yo creo que te lo pruebes porque quiero que lo veas además sabes que María que el rojo y el pink también están de moda ponerme rojo con pink juntos búscalo en bow búscalo en todas las personas más icónicas de la moda y se pone el fuchsia y el rojo y es una combinación espectacular incluso Oscar de la Red tuvo una colección así muchísimas generaciones rojo y pink tú sabes lo que estuvo muy muy de moda hace poco fue el ponernos el rojo con rojo que el día que yo me vestí de pantalón rojo me acuerdo con la blusa roja que mi stylist Mickey mi querida Mickey me dice estos pantalones rojos y como yo me iba a poner un pantalón rojo con una camisa roja que no eran el mismo tono yo le digo pero es que no me atrevo y entonces me dijo no es que eso es lo que se está usando todo bueno pues pues dejo la enuencia a su styling pero esa combinación está perfecta también o sea que me puedo poner este pero feliz de la vida estás bien New York mi amor oh excuse me y mira como y por si acaso sales por ahí también te trajo un clutch ah no María pero dame el teléfono a ellos porque tú sabes para que estés ready espérate yo te tengo ready siempre yo de aquí ya me voy y yo los dejo a ustedes nos vemos mira que lindo ay mi querido José thank you so much gracias papito thank you así que mira ahora estás fabulosa gracias a mi gente de Nobus mil gracias por siempre probarme los zapatos tan lindos que me encantan son súper cómodos dele una vez más ahí mire que hermosura bello me puedo quedar con todos todo todo te vas a quedar mira que bueno que este programa es en vivo no porque él sabe que él no se iba a ir con eso pero él sabe dime ven córreme oh my god me dice mira eso fue por llegar tarde claro ay dios mío gracias gracias seguro que sí mi amor te los voy a colocar por acá oh my god gracias corazón thank you sabes que tengo allí donde están todos mis invitados todo el mundo vaya para allá para que se tome me saludas a Frances a Sandra le dice que le mande un beso que muchas gracias y allá vete para que te quedan un besito aunque nos vamos a ver ahorita pero mire bueno lo prometido es deuda venga que vamos para la sala porque dijimos mi querido fashion guru que tú nos ibas a decir quiénes eran las más las mejores y las peores María lo que pasa es que este es un programa tan positivo claro aquí tú no puedes hablar de las peores vestidas ay María se estaba mal vestida como le digo como le arreglo eso como tú le dices pero si la gente se disfraza para ir a un evento le dicen le dicen porque la invitación le dice coctel attire no dicen costume party no dice que una cosa es disfraces hay gente que fue disfraza de Halloween de la vida diferentes temas pero la gente es muy creativa ok pero en el evento de las 25 mujeres poderosas que además de todo te tiene que felicitar a María y pon el hashtag María 25 poderosas me lo acabo de inventar esto era de verdad una motivación una inspiración y eso es lo que te da poder sobre todo nosotros gracias lindo pues bueno pues en el evento de las 25 poderosas que como hay una alfombra roja bueno es una alfombra rosa fucha pues todas las mujeres estamos que nos ponemos con que vamos y siempre hay gente que va muy acertada y unas las critican y a otras le echan mil flores tú como experto y no vayas a criticar el maquillaje porque Mariela maquilló Mariela y yo ya nos hemos despachado maquilló a muchas de las poderosas ese día no ya sabes cuéntanos que te pareció quien tu crees que fue por ejemplo con que vamos con la más acertada primero quien tu crees si porque esa como mal hay bueno yo vi el compendio de las seleccionadas de las 25 poderosas de las que acudieron porque había muchas que no eran de las poderosas pero estaban ahí no importa pero a todas yo hice un balance y decía pero es que le faltan las cosas pero se puso brillo pero se puso un honorete que son como de noche pero y que estaba pensando y como se pone esa ropa y como tu sales con algo que tienes barriguito usted esta viendo en un espejo mire señora si usted le invita a un quinceañero a una boda a una gala del trabajo de su esposo usted lo primero que tiene que hacer es comprar en Walmart valga la cuña un espejo si usted no tiene en la casa si usted se ve y después de que usted se ve en el espejo usted se tira toda la foto del mundo con el celular del amigo del primo del vecino del que usted quiera y se la manda a tres enemigos y le dice amor como me queda esto y lo que ellos le digan es exactamente la verdad pero basado en esto yo la única que pude como rescatar que pude estar correctamente y protocolarmente que eso es otra parte cuando usted va a un evento usted tiene que leer lo que dice como te decía es un coctel attire entonces si usted no sabe usted le pregunta a Google que Google le dice de una vez que es un coctel attire hasta le pone referencias pero no quiere usted inventar con algo además que usted ya son artistas todavía tan cansados de ir alfombre ya saben a lo que van entonces la única que yo puedo saltar que estaba bien resaltar perdón es Lili Estefan que ahí creo que la tenemos en pantalla que tenía un vestido claro no un tono muy claro rosado como nude así un rosadito bien claro tenía ya puesto y ella la tiene muy clara Lili ella ya sabe lo que le queda bien ya sabe lo que funciona y ella conoce sus proporciones y yo pienso que este vestido fue el toque y el balance perfecto para acudir a un almuerzo que era el motivo de esta ocasión ¿no? Mariela ¿qué opinas del traje que tenía puesto Lili? a mí me gustó mucho Lili es muy bella tiene unas piernas fabulosas que puede lucir su maquillaje siempre muy neutral su pelo rubio o sea me pareció que toda la gente que más o menos va con esos colores más rosados alfombra como es una alfombra fucsia y para un lunch de mujeres tipo cóctel era un color muy acertado y la verdad que bueno Lili es bella y sabe lucir su figura ok entonces ¿quiénes fueron? ahora sí vamos que antes de que la peor es vestida yo lo celebro y todo ¿ustedes saben por qué? no María es tan dulce ella es una energía tan positiva que yo a mí me da pena no ella no puede ella le está dando una cosa ella está roja y todo todas se veían lindas bellas preciosas la verdad que todos tú tienes una iluminación divina yo las vi a todas hermosas te voy a decir la verdad por eso no me gusta decir que es la peor vestida yo digo a lo mejor la menos aceptada que te voy a decir ¿qué pasa cuando tú criticas a las artistas? ¿qué pasa? ¿te llaman? a mí me ofrecen hasta golpes me han ofrecido claro y tú sabes que en el mercado latino yo he hecho críticas de moda para español y para inglés en el mercado latino la gente es muy susceptible la gente piensa que es un ataque personal al artista como tal que tengo alguna riña personal o algún interés más allá de ilustrar al que nos ve y que no cometa esos errores me acuerdo una vez que hice con un artista muy famoso ¿quién? no puedo porque no puedo ya no es mentable bueno pero estuve aquí en tu programa hace poquito tiene una familia María Celeste Herrera no 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 vino en familia Chiquis Rivera no sé si es ella tiene familia si aquí estuvieron los Riberas entonces yo dije que ella bueno la persona que fue el instrumento tenía un vestido demasiado voluminoso que le hacía lucir como 40 kilos y yo le dije a la señora que está en la casa que si usted tiene esta proporción del cuerpo usted no se puede poner una tela que brille entonces se causó muchos revuelos con el publicista con la gente allegada y empiezan a llamarte a decirte que corrías el comentario yo corregiré un comentario cuando yo entienda que está mal o cuando yo no entiendo porque yo no soy nadie para entender o no entender o juzgar o criticar pero cuando lo que he estudiado y lo que hemos estudiado y lo que se conoce de común dominio en cuanto a proporción a figura porque yo me dedico a criticar de manera directa y de manera técnica la ropa no la persona por mí puede ser cualquiera que la lleve bueno y esa que vamos a criticar entre las menos acertadas de las 25 mujeres poderosas ese día o de las que tuvieron en el evento de las mujeres poderosas ¿cuál fueron las menos acertadas? hubo una que ella yo creo que ella se levanta muy temprano María entonces ella se confunde entonces que después ahora uno está ya como mareado del sueño ella pensó que ella iba para una fiesta de Halloween de los colegios de las niñas Carla Martínez porque Carla dime tú he hecho televisión toda tu vida ella es mi amiguita gracias a Dios que es mi amiguita entonces Carla se puso este vestido que además era tan opaco tan opaco y esa la figura ella tiene una forma del cuerpo que no es mala o sea todas las mujeres que eso es otra cosa María usted lo que tiene que saber es que cuerpo usted tiene para usted disfrazarse o sea para usted truquear lo que tiene mejor lo que tiene peor como dice María con el maquillaje es lo mismo con la ropa pero si usted tiene el cuerpo de Carla usted no se puede poner la falda tipo A porque se le ve la pierna más delgada y hace un desbalance ella tenía como un traje que ya lo mostramos pero si el traje cafecito entonces para nada no te gustó ay Carla tú te pones ropa bonita para Despierta América o sea dime ay Carla tan linda eso lo dijo él Carlita por si acaso no Carla es mi amiguita ella sabe que ella es mi amiguita cuál otra más andaba que no estaba muy acertada en su vestuario no había otra que ella esa sí estaba lo que pasa fue que ella me lo contó ella estaba entreteniendo al niño porque estaban practicando para la velada de navidad de este año ella es muy ella es muy ella es muy preparada mira Mariela que es Mariela ella es muy preparada su ley que ella fue con un arbolito que está en tendencia el color de la navidad fue ese ella lo llevó el color por color sí ese fue el color de la navidad celeste así como te gusta tu casa divina pero entonces esta falda o sea que su ley que es Rivera estás hablando pero por supuesto o sea cuál otro arbolito estaba en esa cosa su ley ella es mi amiguita también gracias a Dios pero ya saben que la ropa es de criado una diseñadora puertorriqueña muy talentosa que ha logrado muchos de los mejores vestidos en la mayoría de las alfombras con chiquiquirá delgado y con muchas otras pero se le fueron las luces porque tú sabes que yo me la encontré a su ley que Rivera el día después del día del lunch pero el día del lunch de las poderosas yo me la encuentro al otro día y ella estaba vestida de naranja que estaba mejor ese traje claro entonces ella me dice yo te vi de naranja el día anterior como el outfit mío naranja me dice yo te vi de naranja y por eso hoy me vestí de naranja y yo le digo qué buena fue hoy no y me dice cómo me criticaron ayer me dijeron que parecía la falda del árbol de navidad bueno pues no me equivoqué pero ella misma me lo dijo y me dijo bueno yo y otro tip señora usted puede tener los cuadritos que usted quiera usted salió ya en el video más visto de este momento que despacito ya la gente sabe que tiene six pack no tiene que ponerte esta blusa tan corta porque era un loncherón de mujeres además no era algo para exhibir sensualidad ni sexy esto era algo hasta más más sublime donde estaban hablando del empoderamiento de la mujer y usted tiene que vestirse como el personaje adecuado para donde va por eso yo me tapo para que no me lo veas yo realmente pienso que todas estaban bellas y yo te voy a decir que cuando yo elegí mi outfit que es el que ves allá atrás yo dije y lo hablamos entre la stylist mía mi querida Miki cuando estábamos eligiendo yo dije yo no quiero ir con el vestido que va todo el mundo en estos lunches siempre las mujeres van con un vestido es lo típico no hubo una que tenía como un traje como de medio secretaria pero yo no sé cuál era pero generalmente van con el típico traje pegadito o al lado y yo dije yo quiero ir con algo que sea diferente la gente está acostumbrada siempre a verme con ropa como esto que marca la silueta body puncher claro y entonces en echar amparo pero es súper cómodo súper cómodo y yo siempre digo que es como tú pongas los accesorios de ese vestido que es el que ves acá atrás panéemelo que es el que estoy regalando déjame decirte que estamos participando Mariela y yo no lo saque la casa de moda española que acaba de llegar a Estados Unidos echar amparo me regaló me obsequió con el vestido y ahora yo voy a obsequiar entre las amigas que compartan la transmisión o si es una amiga tuya también se lo puede regalar todo lo que tienes que hacer es compartir la transmisión ir a la página de Facebook y de Instagram de echar amparo estamos enseñando ahí la información le das like a la página y ella aprendió esta catalán porque yo no puedo conocer ese nombre dilo echar amparo echar amparo exactamente entonces usted le da like a la página haga un comentario con el hashtag mariamarinlife en la foto que salgo yo con el vestido y en dos semanas cuando regresemos en la nueva temporada que empieza en abril 11 con nuevo horario a las 7 de la noche voy a decir quien es la ganadora de el vestido que yo me puse para las 25 poderosas que te voy a decir una cosa me sentía bien poderosa entonces mira lo que vamos a hacer amigo nos vamos a ir a comer el mangú que bueno llegó la parte que más me gusta de los programas pero mira pero antes de despedida yo quiero hacer algo yo todavía no me despido yo quiero darle las gracias a todo mi equipo que tan arduamente la gente no se imagina esto es una producción mi programa tiene menú personal esto es una cosa impresionante estoy así que yo quiero dile dile quiero darte las felicitaciones públicas porque estás haciendo un esfuerzo por llevar un mensaje el otro día mario yo de verdad somos amigos la vida es real yo le dije que una amiga estaba pasando por una situación de uno de los temas que tocó en el programa y ella ni se imagina como ella si hace una niña rubia fabulosa hace un programa pone un mensaje y ese mensaje en el momento idóneo le llega a una persona y le cambia la vida entonces eso tiene que auparse felicitarse y apoyarse si aquí hay que venir a limpiar echar fino pintar yo vengo para que este programa siga ay que lindo gracias no traigo las empanadas ella trae las empanadas que fue que no conseguí empanadas argentinas eso fue iba a traer unas empanadas argentinas y me trajeron unas empanadas mexicanas así que muchísimas gracias gracias a todos los que siempre nos ven me apoyan este programa siempre fue mi sueño y uno siempre en la vida tiene una excusa para lo que uno desea hacer que no es el mejor momento que hay mucha competencia que necesito tener más conexiones no señor yo te digo desde que a mí yo peleé la batalla con el cáncer fue cuando yo dije en mi vida yo no me muero sin perseguir mi sueño y este era mi sueño se está cumpliendo y ustedes son parte de ello así que muchísimas gracias quiero darle las gracias a mi equipo a mi productora Irasema venga para acá para una tercera exitosa temporada mi querida Irasema ¿dónde es tema? Irasema 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 ¿dónde estás? no y son un montón Dianita Dianita salga para acá Dianita ah no mira pero ya no se va a salir gente no lo que yo quisiera es ir y hasta saludar los que están yo siempre oigan esto cuando el show es aquí siempre vienen invitados están allá en el cuarto Dianita mi querida Dianita nuestra nuestra live producer mi Miki venga acá Miki 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 y yo vamos a hablar ahorita tenemos dos o tres temas pendientes Miki es mi querida estilista la que me viste todas las semanas me toma la foto arreglame bien Leo 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 este es mi productor mi productor técnico este es el genio detrás de todas las cámaras este es mi solidista por acá está gracias mi solidista no si es que son un montón ustedes ni se imaginan todavía mi fotógrafo por favor Héctor no puedo con Héctor mi assistant producer mi Dieguito y Jasmine se fue Jasmine que ustedes la ven todas las semanas mi bella Jasmine se tenía que ir temprano porque se iba de viaje mis invitados acá gracias muchísimas gracias nos vamos a comer bangú espérate vamos a saludar la gente en mi cuarto los que están en mi cuarto vamos a saludarlo vengan para acá hay luz hay luz no tenemos luz para saludarlo está muy oscuro prenda la luz prenda la luz mira a ver mira a ver ah no está muy oscuro para acá se ve se ve se ve no saludos say hi say Jennifer hi mira que linda say hi Frances vamos nos vemos ahorita muchachos ok bueno gracias nos vemos dentro de dos semanas vamos a tomarnos una vacacioncita solo dos semanas en abril 11 comienza la cuarta temporada de maría marín live con nuevo horario wow a las 7 de la noche hora de miami y nosotros nos vamos póngame música tenemos música por ahí póngame música a comer mangú que nos vamos a comer mangú venga para acá venga tú has oído la salsita maría marín la has oído donde está la cuchilla vamos vamos a por acá aquí se come de verdad esto es la parte que me gusta que aquí es la realidad la tele real realidad esta es la realidad y lo vamos a calentar un poquito porque yo sé que esto es un poquito ves donde están las cámaras que están por aquí mira por todas pero yo no puedo yo necesito una cosa así en mi casa para yo salir bonito en las fotos ok un beso nos vemos despídense un momento sigan en las redes sociales a mariela bagnato dile donde mariela bagnato en instagram mariela bagnato beauty en facebook y usted ya sabe el fashion guru el fashion guru ahí están todas las redes si usted tiene más preguntas acerca de la codificación de color usted llama directamente a las oficinas 954-625-5614 y usted ahí va a poder tener más información y si usted quiere hacérselo pues ya usted sabe usted dice que va de parte de maría marín que nosotros le resolvemos el problema un beso mi gente gracias 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 bueno pues entonces vamos a buscar otro platito vamos a comer mangú hay que caliparse pero tiene que poner mejor luis guerra después